Ahora pregunta por ignorancia, o desinorancia. ¿Este rollo de buscar el hombre a la antigua no es así como un tipo de machismo? A mí se me hace muy contradictorio. ¿Por? Porque una mujer que busca un hombre a la antigua en cuanto a alto valor, ¿estás de acuerdo que un hombre a la antigua va a pensar a la antigua? Sí. Un pensamiento machista. No salgas de la casa. No salgas de la casa, no te vistas así. Aguántame los tres vergasos. Es que suena mal, pero... Si no me trae las pantuflas que yo quiero. Dos, tres. O sea, uno no. No voltea a mirar cuando estoy comiendo. Primero como yo. No, pero sí, bueno. A ver, no te lo explicas.